Soy Alberto, tarotista en Huelvo. Mi especialidad es la baraja española, pero también trabajo con el tarot de Marsella, el tarot de los Maestros Ascendidos, el tarot de Los Ángeles y el Véndulo. Pero hoy no estoy aquí para hablarles de mí ni de mi trabajo. Estoy aquí para felicitar a todas mis amigas, a mis clientas y a las mujeres en general por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Muchísimas felicidades. También quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles la confianza y el apoyo que siempre me han brindado con mi trabajo. Gracias, que tengan un feliz día y para todas aquellas personas que aún no me conocen, decirles que me pueden encontrar en www.huengo.es. Un beso y hasta pronto. Un saludo para todas las mujeres del mundo, en especial para todas aquellas que luchan día a día por salir adelante y tener un lugar por igual en la vida y en cualquier campo profesional. Recuerden, amigas, si lo ves en tu mente, lo podrás tener en tus manos. Los pensamientos se materializan siempre en lo que tú quieras porque tú conviertes tus metas en un hecho. Estás predispuesta a tener metas cada vez mayores. Y eso, amiga mía, es el proceso creativo que a nosotras las mujeres nos sobra. Mujer, eres el Miguel Ángel de tu vida. El David que estás esculpiendo eres tú misma. Eres brillante, perfeccionista, constante, muy puntual. No hay sueño que no pueda hacerse realidad. Mi pensamiento es, si eres una mujer con aspiraciones, no hay nada mejor para hacer ese sueño realidad que tú, mujer. Un abrazo para todos y os deseo un gran día. Soy Cielo Vidente Tarotista, exclusiva de Wey. Hola, soy Delfina, nuestra experta y amiga muy. Estoy aquí para desearos en el día de la mujer trabajadora a todas estas mujeres luchadoras, emprendedoras, capaces de sacar su trabajo adelante todos los días. Estoy aquí para deciros que os puedo ayudar en todas esas dudas, en todas las inquietudes que tengáis, os ayudaré a través de mi cara. Sin más, que paséis un magnífico día. Un beso, Delfina. Hola, bienvenidos a UENGO. Les habla Luz. 8 de marzo, Tienda Nacional de la Mujer. Un saludo muy especial para todas las mujeres del mundo. Soy administrativa, viviente tarotista, viviendo en sinceridad de mis antepasados. En mi 35 años de experiencia he ayudado a todas las personas que me necesitan, como la vivencia, el tarot, péndulos, coaching emocional. Estoy muy orgullosa de pertenecer al Grupo UENGO y muy agradecida porque puedo ayudar a las personas que me necesitan. Ya sabes, en la vida todo tiene solución. Mientras hay vida, hay esperanza. Me tienes aquí a luz en www.wengo.es, vía teléfono, vía chat. Que la fuerza del universo y el poder de Dios te protejan. Tiene tu camino de amor y paz. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a UENGO. Trabajo en esta empresa, como sabéis. El motivo de mi vídeo hoy es, bueno, dar a conocer que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Es todo un orgullo que pueda ser así porque sabéis que antiguamente pues las mujeres no tenían los derechos que hoy en día tenemos. Y es curioso porque a nivel energético, a nivel astrológico, digamos que hay una parte de la carta astral, que es la parte lunar y otra la parte solar. Antiguamente pues las mujeres lo que hacíamos era pues vivir esa parte lunar, ¿no? Quedarse en casa, cuidar a los hijos, ¿no? Dedicarnos a las tareas del hogar y dejar que la parte solar, es decir, nuestra esencia, la viviesen nuestros maridos, nuestros esposos, ¿no? Hoy en día es un gran placer poder realmente pues compatibilizar estas dos partes, ¿no? De nosotros mismos y saber que podemos llegar a realizarnos como personas en otros ámbitos que no solo sean el hogar, ¿no? Os deseo a todas aquellas mujeres trabajadoras un feliz día y sabéis que podéis encontrarnos en www.wengo.es. Gracias. Buenos días a todos, amigos y amigas de Bengo. Os mando un saludo desde aquí, muy grande para todos. Hoy os voy a hablar del Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que se celebra, bueno, que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Y cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras, por diferencias étnicas, políticas, lingüísticas, económicas, culturales, pues se unen para celebrar este vida que es tan importante. Es una tradición de no menos de 90 años de lucha por la igualdad, por la justicia, también por el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer, pues se ve que a las mujeres corrientes como artífices de la historia y un de sus raíces en la lucha plursecular de la mujer por participar en la sociedad y pie a la igualdad con el hombre. Y la idea de un Día Internacional de la Mujer, pues surgió a final del siglo XIX, para que lo sepáis. Lo que quiero decir con todo esto, pues bueno, que os mando un abrazo, un saludo muy fuerte para todas las mujeres de todo el mundo y que habéis conseguido y hemos conseguido esa igualdad. Así que felicidades a todas las mujeres. Un beso muy grande para todas. Hola, mi nombre es Emma, soy vidente y trabajo en humor. Mis especialidades son la lectura del tarot y la numerología. Quiero felicitar a todas las mujeres trabajadoras, ya sea dentro o fuera de casa. Os ofrezco mi don para ayudarlos en las dificultades y los retos que nos pone la vida. Os espero en huengo.es en la sección de tarot. Todos ya me conocéis, soy Vicky y me podéis encontrar en la página huengo y allí tengo mis horarios y os puedo atender cuando vosotros deseáis, tanto a nivel de teléfono para interpretar consultas de tarot. Y también a nivel de chat os voy a dar contestaciones a través de las cartas de la bola de cristal o de la mancia que vosotros me digáis. Ya sabéis que para facilitaros también hablo en catalán y en castellano y entonces no hay problema. Yo os doy gracias a todos vosotros los que me habéis consultado hasta ahora por ser excelentes personas y realmente confiar en mi persona en lo que es los resultados del tarot. Ya que yo siempre dejo fluir la energía a todos los niveles cuando estoy con vosotros hablando, dejamos fluir la energía y lo que las cartas me respondan en esos momentos es, digamos, lo que yo hago, interpreto hacia vosotros hacia el futuro o el presente en esos momentos. Tener en cuenta que el tarot es una ayuda psicológica y a veces las respuestas no vienen al momento sino que tardan sus meses porque el destino es quien realmente hace la labor de vuestra vida. Entonces, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que el tarot es un medio de expresión, de ayuda, pero no es un medio como para decir en esos momentos ni hacer magias ni hacer historias raras, puesto que el tarot hay que respetarlo. Y yo creo que hay grandes profesionales, tanto en este campo, aquí en Wengo, que como yo trabajamos el tarot de una forma seria, sincera y honesta. Yo os doy muchas gracias por confiar en mi persona de nuevo y estoy a vuestra entera disposición. Así que ya lo sabéis. A vuestra disposición, un saludo y un beso. Gracias. 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 Gracias.